Si yo fuera, ella andaría sola Mejor dejar de atrás el que te controla No te dejes sola, no te dejes sola Nadie te controla, sentimiento rolling Con el pelo flowing Baila, put it money, baila, put it money Baila, put it money Que no me trae rosa, no me trae rosa Que no me trae rosa, no me trae rosa Que no me trae rosa, no me trae rosa No me trae rosa, no me trae rosa No, 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 no Yo sé que tú sin mí te lo haces solo Yo sé que estoy ahí dentro de tu canción Te lo haces solo, te lo haces solo Siempre lo haces solo When I feel so low, low Siempre tengo otro Siempre va a haber otro When I feel so low, low Que no me trae rosa, no me trae rosa 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 No, 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 no Yo no me trae rosa, no me trae rosa No me trae rosa, no me trae rosa Gracias por ver el video.